¡Buenos días gente linda! Aquí ya de nuevo, después de varios días de ausencia en mi ciudad, un nuevo amanecer, agradeciendo a la divinidad por tanta dicha. ¡Ok! Ya amaneció, está desde las 4.30 en el Basile. Muy buenos días gente linda, familia, amigos. Aquí, disfrutando de un nuevo amanecer. Ya andamos desde las 4.30 esperando que amaneciese para poder aprovechar algunas fotos ya publicadas. Ya subimos algunas, aquí andamos con nuestros dos inseparables. Aquí estamos disfrutando de las maravillas creadas para nosotros los humanos, para que viniésemos a vivir, a disfrutar al máximo. Todos los sueños de niño, de adolescente realizados. Es cierto que hay que llenar, hay que llenar algunos requisitos para poder alcanzar objetivos, para llenar necesidades. Aquí está una barca, allá anda otra, esos son pesqueros. Vamos a ver si se logra acercar. Allá van. Ahí está la otra. Y ahí está la otra. Y ahí está la otra. Y ahí está la otra. Gracias vida. Hermosa. Aquí vamos Viendo a pasar las vaquitas Wow, que bonito Bueno Viendo a pasar las vaquitas Viendo a pasar las vaquitas Viendo a pasar las vaquitas